Más de 60 millones de pesos invertirán en la rehabilitación de las calles y banquetas de la ciudad, así lo señaló el presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, al inaugurar el techado de la escuela primaria Simón Bolívar. ¿Cómo fue el acercamiento que tuvieron los padres de familia? Miércoles ciudadano, primer miércoles tuvimos 64 solicitudes de techado, dijimos que íbamos a un gobierno que iba a escuchar, ante esa gran demanda decidimos iniciar un proceso sobre todo de definir las fuentes de financiamiento porque comúnmente Ramos 33 no lo incluye, los recursos propios comúnmente se usan para mezclas, para obtener mayores recursos y el primer año hicimos FIDEM, luego FOPADEM y entregamos 33 al final de esta administración. En dicho evento Luis Ugartechea Begué detalló que en un total de 33 escuelas se realizarán los techados, los cuales tendrán una inversión de 7.138.182 pesos como parte del programa construcción de techados en centros educativos del municipio. El presidente detalló que en la escuela Simón Bolívar se destinaron 362.399 pesos, de los cuales 29.000 pesos fueron el aporte de los padres y madres de familia y en donde se vieron beneficiados 360 alumnos. Habría que definir claramente qué es el Congreso, conceptualizarlo correctamente. Me parece que primero es un espacio de encuentro de bajos comunicantes entre los diferentes actores que tienen que ver con el patrimonio mundial. Este programa de construcción tiene como finalidad mejorar los espacios educativos para incrementar y mejorar la calidad en la educación de las niñas y niños en la ciudad de Oaxaca de Juárez. Por otra parte, Luis Ugartechea Begué, ya unos días de celebrarse el Congreso Mundial de Ciudades Patrimonio 2013, detalló que todo está listo para que la ciudad reciba y albergue a todos los visitantes para dicho congreso. Y tercero, ¿qué nos deja el Congreso a corto, mediano y largo plazo? A corto plazo hay una inversión de 67 millones de pesos, 40 a llevar a cabo el Estado, 27 al municipio, en términos de una demanda permanente que es el Estado de las calles del municipio. La mayoría de ese dinero se va destinado para allá, que es el beneficio del Congreso a la ciudad, a corto plazo. A mediano y largo plazo hay que definir cómo le damos continuidad, cómo Oaxaca se vuelve punta de lanza en términos académicos, técnicos en la conservación del patrimonio. Con imágenes de Oswaldo Mijangos informó, para MVM Televisión, Irán Sánchez.